¡Vamos, chavales! ¡Tres, dos! FIFA. Habla del FIFA, eso sería limitarme. Y tú has llegado a la límite tarde. Yo no juego al FIFA, yo fumo Piti como un Peaky Blinder y te cojo el rebote al igual que Jimmy Butler. Demasiado fácil, encima con una palabra, mi cerebro va más ágil. El rap del niebre es como un cristal porque es muy frágil. Más viene una Nintendo DS porque se ve táctil. Se ve táctil aunque sea un intocable. La gente me trata como el niño impresentable. Pero un día te di el lujo de conocerme y te planteas que la vida no te trata de igualarme. Soy el recreado, el renacido. Y tú eres el niño de la electricidad, de los protegidos. Pero recuerda, una mirada amplia no hace que seas el niño pródigo del nido. Eso es la verdad, pero no es lo que te merece. Y la persona que me conoce no me conoce dos veces. Solo me conoce Antonio, solo lo hace el JF y te lo juro que es la mentira que ellos no se merecen. Me he trabado por tu gesto, que sabes que me rayan, siempre lo haces al momento. Gesticular con la cara también se considera un gesto. Yo soy como un ciego porque sabes que manifiesto. No manifiestas nada, solo decepción. Porque te toman como arte, no conocen la pasión. La gente mira tus defectos por esta nación. Porque tenemos relación, no una libre interpretación. Soy sujeto de estar encadenado. Y la vida te da tus amigos. Pero recuerda, no puedo hacer un proceso selectivo cuando tengo demasiados amigos y enemigos. Yo tengo arte, la llevo en mi interior. También puedo congelarte con el frío refrigerador. Porque yo no tengo el arte, el arte lo creo yo. Soy la pilifilina, creo vida a base de error. Eso hay que pillarlo. Y tú estás en tu cuarto encerrado con el ron. El liebre rapeando me recuerda. Yo robo porque te he creado yo. Pero también me sé tu intención. Mis intenciones no están a tu alcance. Porque una mente ágil no se puede encontrar en trance. Conozco mis errores y conozco sus desenlaces. Y ninguno de ellos siempre ha quedado en el margen. No queda ningún factor pa' ti. Pero esto lo hago gratis porque esto es un déjà vu. Mi mirada es tendencia de una isla desierta. Solo me queda saber vivir, no sobrevivir. Eso es verdad, por eso el monopolio. Las rimas que tú dices, la verdad generan odio. Liebre recuerda, el margen también es folio. Antes de decirlo, ve mirando tu propio odio. Yo lo aprovecho todo cuando estoy solo o encerrado en mi escritorio. Y le cuento mis penas de vida a mi propio demonio. Que se llama Juan, por si no lo saben, la acompaña Antonio. Me acompaña quien quiera relativo. Porque los dos de nosotros estamos vivos. Tú empiezas un tema escribiendo tus latidos. Y acabas estos temas con putos suspensivos. Y no me hago la capela porque no quiero. Pero que no. Una, dos, tres, dos. Ya, pero no sé. ¿Qué tal es una? Echa, echamos así. Venga, chavales. No me voy a tirar una. No, bro. Jurado, tres, dos, uno. Venga, chavales. Un ruido, perdón.